Llegamos al Occidente Próspero, a la abuela de Caldas, a Anserma. ¡Bienvenidos! Anserma pertenece a la subregión del Occidente Próspero. Tiene una altitud de 1.790 metros sobre el nivel del mar, una temperatura promedio de 19 grados centígrados. Tiene un área de 206.4 kilómetros cuadrados, una distancia de acá a Manizales, de Manizales acá, de 79 kilómetros aproximadamente una hora y media y fue fundada en 1539. Acompáñenos a Anserma, les mostraremos emprendimientos muy importantes donde se sentirán orgullosos de ser caldenses y vamos a meternos una rumbiadita porque en este municipio se pasa sabroso y se rumbea delicioso. San Serma es uno de los municipios y no el municipio más antiguo que tiene nuestro departamento, con marmato. Este es un municipio muy agrícola, obviamente como todos nuestros municipios, muy de café, caña y otros productos. Vamos a mostrarles un producto súper importante que mucha gente no conoce y es el tema de los espárragos, los cultivos. Aquí en Anserma está el mayor productor de espárragos frescos del país. Toda la vida, desde que vengo acá a Anserma, siempre me han hablado del tema de los espárragos y la verdad para mí era como casi que un mito urbano. Pues no es un mito urbano, la verdad, hoy estamos en esta gran empresa. Turión, que Turión quiere decir un espárrago. O sea, espárrago es el racimo, Turión es un espárrago y estamos con esta formidable familia, Juan Camilo, Patricia, madre, hijo. Yo quiero que nos cuenten un poco el proceso, la historia, cómo iniciaron. Nosotros con espárrago, Turión, fue un proyecto familiar. Trabajamos con el esposo mío, pues el papá de Juan Camilo, mis hijas también han trabajado. Lo que pasa es que esto es una labor que empezó, cuando yo empecé en campo, éramos solo cuatro personas las que nos tocaba hacer todo. Hoy en día, ¿cuántos empleos tienen? Hoy estamos manejando aproximadamente 80 empleos directos y 20 empleos legalizados, o sea, a ustedes les pagan. Sí, señora. Madres cabeza de hogar, como tú. Pues el 80% son mujeres cabezas de hogar. Iniciamos hace unos 10 años con unas 3, 4 cuadras y bueno, paulatinamente fuimos avanzando. Hoy en día, ¿cuánto tiene? Hoy estamos aproximadamente entre las 130 y 150 cuadras en producción. ¿Una producción semanal de cuánto? Estamos manejando aproximadamente 2 toneladas y media, que muy posiblemente en un par de meses estén casi duplicando. Juan Camilo es el encargado de la producción en campo. Cuéntanos un poco cómo es el proceso. Bueno, nuestro proceso inicia muy temprano. Nosotros recogemos la gente, nuestros trabajadores. Iniciamos nuestras labores a las 5 y media de la mañana. Iniciamos las labores de cosecha. El espárrago se tiene que cosechar a primera hora de la mañana y también en las horas de la tarde, para evitar que su cabeza, que es la parte que nosotros más cuidamos, no tenga ningún problema de deformidades o que el sol la caliente y la dañe. Pero todo empieza en un semillero, ¿no? Todo empieza en el semillero. ¿Cuánto se demora una cosecha? Desde ese trasplante a cosechar, ¿cuánto tiempo pasa? Nosotros tenemos aproximadamente 15 meses desde que tenemos la semilla en nuestras manos hasta que tenemos las primeras producciones de cosecha. ¿Quiénes son los clientes de ustedes? El 90% de nuestras cosechas son enfocadas a grandes superficies. Tenemos una cadena logística donde cuatro veces por semana se ponen diferentes departamentos según el requerimiento del cliente. Este mito desmitificado, en realidad sí existe una producción muy importante de espárragos en este municipio, en el municipio de Anserma. Si quieren conocer acá, vengan que ellos los atienden, les muestran las fincas, lo que quieran para que conozcan algo muy diferente al café, el espárrago, que increíblemente es donde más se produce en este país. Por la noche vamos a ir a tomarnos unos aguardios, unos traguitos, acá en Anserma que se pase y se rompea sabroso. Entonces acompáñenos que estamos acá en Anserma, municipio de Anserma, departamento de Caldas, el departamento más lindo, más bonito, más precioso de este país. Yo siempre que vengo a Anserma me impresiona algo y eso es zona rosa, una zona rosa donde viene uno a oír rockcito, a bailar salsa, merengue, reguetón, en fin, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a bolear paso, a tomar aguardientico, a tomarnos unas cervecitas y a que conozcan que la zona rosa del municipio de Anserma es una de las más bacanas que tiene nuestro departamento, el departamento de Caldas. Bueno y después de una noche alocada como la que ustedes pudieron observar, solamente queda comerse un perrito caliente, una buena gaseosa y así terminamos el capítulo de Anserma. Anserma, Caldas, Caldas, el departamento más bonito del tercer país más lindo del mundo. Disfrútenlo.